Buenos días, soy de Lima, Perú. Ayer mi hijito Dominic Suárez García estuvo mal, con una fuerte gripe, con tos y con garraspera en la garganta. Ayer el pastor David le oró y otras hermanitas más. Y ayer por la noche lo estaba llevando al hospital porque estaba con un poquito de calentura y él no tomaba su jarabe, tomaba y lo vomitaba como tres veces. Entonces decidí llevarlo para que le aplicaran una ampollita. Pero transcurso que me iba con mi bebito en el carro, mi hijito cambió de cara y botó toda la fiebre que tenía esa calentura, lo botó. Y cuando llegué al hospital la doctora me dijo, este niño está sano, no está enfermo. Y le dije a la doctora, es un milagro de Dios, porque a mi hijito la han orado mucho y Dios la ha sanado. Y en verdad es un milagro, Dios tiene mucho poder. Gracias pastor David también y a las hermanitas que oraron por mi bebé. Gracias.